Hola que tal nuevamente amigos, soy TefeCoyoteF1 y aquí les traigo en esta ocasión un video relacionado con Transformers y ahora les quiero presentar esta primera imagen de otro personaje para Transformers Forget To Fight en esta ocasión se trata de Ironhide y bueno, como pueden ver, esta versión de Ironhide precisamente hace referencia a su versión de Generación 1 recordemos que en Generación 1 era precisamente una minivan Nissan Cherry, Nissan Cherry Van y además, bueno, acá pueden ver el modo alterno de este Ironhide similar al diseño de G1 y lo mismo que en su modo robot como ustedes pueden apreciar de hecho no sé qué será exactamente Forget To Fight debería ser otra serie digital o de televisión o puede ser también otra, podría ser también una línea de juguetes pero bueno, aún no sé qué será exactamente Forget To Fight y bueno, con esto me despido, adiós, que a mí fuera, chao por favor 7